Todos esperamos la nueva temporada de Maestros de la Restauración que tras más de seis años en emisión sigue siendo una serie atractiva y interesante que nos hace pasar un rato agradable y divertido en los nuevos episodios esperamos seguir con capítulos interesantes y llenos de historia y aventura donde conseguirá tesoros fascinantes. Durante su estancia, adquirirá objetos preciados entre coleccionistas y amantes de la decoración, espero que siga por mucho más tiempo este gran programa.